Con el apoyo de la Fundación Carvajal, la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de Duva entregó este lunes la caracterización del déficit de vivienda en Barranca Bermeja con base en el proyecto de Ciudadela Centenario. Estamos entregando el proceso final de lo que es la preinversión en un proyecto de vivienda normal. Estamos entregando el insumo básico para que la nueva alcaldía realmente construya el proyecto que se quedó en una etapa bastante fácil de seguir, como es Ciudadela Centenario. Estamos entregando lo que es el resultado de 2.400 familias con todos sus datos completamente tabulados para que la construcción y la entrega de vivienda sea para personas que realmente estén dentro de toda la parte de legalidad y que se hayan constituido realmente con lo que se requería para poderlas aceptar. El alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, destacó los alcances de este estudio y dijo que el insumo es importante para el nuevo gobierno. Estamos presentando un trabajo muy importante que efectuó EDUBA desde el 2016, que fue el primer paso de un análisis del estudio económico, social, demográfico, de salud de todo Barranca Bermeja. Esto nació como un trabajo que se conllevó para escoger los posibles ubicados de un proyecto de vivienda de Ciudadela Centenario. Inicialmente se inscribieron casi 49.000 personas, se registró un estudio real y ya podemos decir que tenemos esa base de datos que realmente va a consolidar esa información que necesitamos sobre todo para desarrollar proyectos de índole nacional. La presentación de este estudio tuvo lugar en el auditorio principal del Centro Popular Comercial CPC.